¡Eco! Activa luz de techo. Vale. Primero voy a ver si puedo destruir algo. No sé por qué hoy me está dando problemas con el retardo de su puta madre. Hay que... ¡Eco! Encender luz de pared. ¡Eco! Activar azul. Será un lugar magnífico para trabajar, Eivor. Gracias. Si tu labor nos beneficia me ocuparé de que pueda llevarla a cabo mientras vivas entre nosotros. Os beneficiará, ya que compartimos una causa y un enemigo. Han hundido las zarpas en el corazón de Inglaterra. Si los destruimos allá donde tienen más poder, te resultará mucho más fácil tejer alianzas. En Lunden operan sin impedimento alguno. Si logras erradicarlos, toda la ciudad estará en deuda contigo. Le haré saber tu idea a Randy. Quiero conocer su opinión. Bien. Pero antes, hay algo más que quiero compartir contigo. Un regalo. ¿Un regalo? No puedo mostrártelo aquí. ¿Querrías acompañarme? Eso haré. Adelante. Adelante. Siento que respiras con pesadez, Gizam. ¿Todavía te da problemas tu herida? Me temo que sí. Siento un dolor en el pecho para el que no tengo ningún remedio. Descansa, pues. Mientras tu mente siga estando aguzada, mejorarás. Por supuesto. Aunque no quiero disgustar a mi mentor. ¿De veras arriesgarías tu salud y tu vida para complacer a Basim? No lo comprendo. No espero que lo entiendas. Cuando llegamos, noté una sombra de sospecha en tus ojos. De duda. De recelo. ¿Es una pregunta? No. Solo una observación. ¿Estás en condiciones de manejar este barco? Sí. No te preocupes. Tan solo me fatigan los esfuerzos prolongados. La energía se me agota bastante rápido. ¿Y cuál es ese regalo que quieres darme? No te lo daré yo. Es un regalo que debes darte a ti mismo. Más acertijos. Siempre tan amén. Te lo explicaré de otra manera. No es un regalo que se da ni se recibe. Es un modo de vida. Me quedo igual. Es algo más fácil de demostrar que de describir. Entonces esperaré. Perdona la moja. Lo que te ofrezco es un salto de fe. Uno de los ritos más sagrados de nuestra hermandad. No es un arma para combatir a nuestros enemigos. Sino un acto que fortalece nuestra determinación. Al igual que tu meditación, nos da una mente centrada. Unas manos firmes. Y un corazón sin miedo. Y también nos ayuda a movernos. Ya sea en el aire o entre las sombras. Lo llamas salto. Pero estamos escalando una colina muy empinada. De nuevo, ahí está la sombra del mundo. Ya falta poco. Ahí está nuestro destino. Sospecho que pretendes tirarme de este acantilado. ¿Me equivoco? Avísame cuando vayas a empujar. ¿Y estropearte la sorpresa? Para ejecutar con éxito el salto de fe, debes entregarte a algo mayor. ¿Los dioses? Debes entregarte a ti mismo. Abraza la esperanza de que la muerte no te llegará antes de tiempo. Créelo, y no temerás a nada. Nuestra muerte ya está determinada, entrelazada con el tejido del mundo. Temerla sería un desperdicio de miedo y lágrimas. Bien. Tu mente está lista para aprender esta lección. Bueno, debería... ...hacer tantas cosas de... ...debo de quitar el aire acondicionado ya, porque... Vaya tela, tío. A ver si ahora va bien el puto retardo. Yo estaré primero. A mi señal deberás seguirme. Confía en tu fe, en tu fuerza, y entonces volarás. ¿Quieres que salte? ¿Desde aquí? Sí. Si voy a volar preferiría tener alas. Gracias por la lección, pero... Aguarda y observa. ¡Kritham! ¡Kritham! ¡Loco descerebrado! ¿Estás herido? ¿Ves? ¡Mi fe ha sido más fuerte que mi miedo! ¡Una caída perfecta! ¿Qué has sentido? ¡No mentías! ¡He sentido locura y vigor! ¡He purgado mis miedos! ¡Un regalo! ¡Para mí mismo! ¡Ahora lo comprendo! ¡Gracias por enseñármelo! ¡No hay de qué! Y gracias a ti, Eibor, por escucharme. Dices que este salto de fe es un rito sagrado. ¿Todos los ocultos deben superarlo? Hasta donde yo sé, así es. Es un rito de iniciación que se remonta a antes del nacimiento de Jesucristo. ¿Acaso pretendes iniciarme? Lo intentaría si te viera dispuesto. Pero ese no es mi propósito en Inglaterra. Basim y yo venimos a por una presa mayor. La orden de los antiguos. Exacto. ¿Recuerdas el medallón que le arrebataste a Kiotbe? Ese es su símbolo. Son una plaga. Y esperamos desterrarla de este mundo. Como nosotros, actúan en secreto. Pero su meta es gobernar el mundo. No liberarlo de sus grilletes. La orden no es la única que ansía gobernar. Sigurd y yo buscamos lo mismo, una tierra a la que llamar nuestra y el honor que trae consigo. No te compares con esa gente. La orden no tiene honor ni principios. No tiene humanidad. Y sin embargo, ocupan muchos de los tronos de Inglaterra. Si quieres pacificarla por la seguridad de tu clan. Entonces tal vez me interese ayudarte. Lo entiendo. Buscas alianzas. Quieres liberar Inglaterra de su podredumbre. Compartimos esperanzas y una misma causa. Tal vez creas que esta tierra la gobiernan Jarls inofensivos y Zengs incompetentes. Pero observa bien y hallarás una amenaza mayor. La mano invisible de la orden es omnipresente. Lo moldea todo y emponzoña cada estrato de la sociedad. Hostia, habilidades. No me había dado cuenta. Tengo dos puntos de habilidad. Estaba tratando de llegar. Vale. Aquí. Aquí. Tratando de llegar aquí. Más fácil por el otro lado. Más fácil por el otro lado. Ya me quedando y tengo uno más. Autosaqueo. No me vendría mal. Y asesinato en cadena sería el siguiente. Vale, inventario. Un segundo. Un segundo. El hacha. Grande de ozo. Garra de ozo no. A mí el que me viene bien me saca huesos. Saqueador. Vale. A ver. No a ver. No a ver. No a ver. Aumenta hasta 10 veces, vale Pero lo voy a llevar al otro lado Venga Hasta ricos mercaderes Desde opulentos Zens hasta reyes inservibles La Orden lo corrompe todo Basin me ha encargado una tarea Buscar a la Orden de los Antiguos en los rincones más oscuros de Inglaterra Y acercarnos Si colaboramos para lograr ese fin, ambos saldremos ganando Tú gozarás de más influencia en los reinos de Inglaterra Y tú te llevarás unos cuantos medallones Exacto Deberías empezar en Lunden Me han informado de que la Orden pretende apoderarse de la ciudad Hablaré con Ranby de este asunto Y mientras estés allí, busca nuestro símbolo Hace siglos, los ocultos construyeron guaridas por toda Inglaterra Había seis, creo Si los encuentras, regístralos en busca de documentos que lleven ese mismo símbolo Me serán de gran ayuda en mis estudios Eso haré Gracias, Gizam Por todo esto Bueno, pues ya tengo lo de la Orden de los Antiguos Antes no lo tenía Era el que de la Orden Aquí os veo el Cruel derrotado La vaina Este, este Bueno, si hago así Yo me acuerdo que A ver, esto lo marcaba Al norte de la ciudad de Cambridge Vale Asesina a Tajalí En Lecho Estero Asesina al Tajalí Vale Pistas Vale, te daba pistas extractos Wesset Toma todas las precauciones Vale No está mal Voy a mejorar Aquí el arma A ver si puedo Enseñame el género ¿Qué tienes hoy para mí? Que pronto distingues la calidad Necesito tres lingotes, tío Tengo uno Vale No Ah, no Esto es nuevo Vale, 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 vale Dice Aumenta tu armadura Cuanto más baja sea la salud Ah, un artículo Muerte de hueso De bunarga Vale Me voy a quedar con ese La madre que parió el demonio La madre que parió el demonio Venga Voy a hacer cositas De la orden Voy a marcar ya A esta A esta, ¿no? Marcar como blanco Perfecto Perfecto Y en el mundo Está aquí Entonces yo puedo hacer un viaje rápido Aquí Voy a ver si me la puedo cargar Puto retardo Yo no sé qué mierda le he pasado hoy Hay días que Esto me pasaba ya en algunos streamings Ya Anteriormente Y dan por el culo que te caga Porque estás haciendo directo todo el día bien Y un día, pues Retardo Entre el sonido y la imagen Que no sé si va bien ahora Y lo que más mejor de tío Es que seguramente Haya alguien viéndolo tío Y Ya me ha dicho ánimo Vamos a saquear por ahí Venga Vamos a ver como va la cha Esto está saqueado, ¿no? Vamos a ver como va la cha Vamos a ver como va la cha Eh, dale, tú dale, tú dale ahí Le voy a dar la espalda Bueno, pues ya no le puedo dar más Vamos a ver No tengo flechas ni nada, tío. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. El coño te oprima Dos puntos de habilidad, sí señor Dos puntos de habilidad Me has descubierto Lo admito Pero no nos desenterrarás a todos No lograrás cavar tanto Somos un coágulo y un cáncer Permanecemos impasibles en el agua Pero nos extendemos cual río ¿Estás bien? ¿A qué viene una pregunta así en un momento como este? Cuanto dices oculta algo cuyo alcance desconozco Un misterio acecha tras cada una de tus frágiles palabras Yo he matado Inventario a ver las chas Dice aumenta tu ataque Con cada golpe hasta 10 veces Esa es como la que tengo, ¿no? Tu velocidad de ataque Tu ataque y tu velocidad de ataque Vale bien Nada Mierda Esa es como la que tengo Hemos terminado Volvemos a salvar Hemos terminado una polla Hemos terminado Venga A ver si hemos terminado Sí, hemos terminado Orden Este M Uff Esto está lejos Además ya tengo que hacer un montón de movidas Sugerido 20 Al barco Para abajo Saquear Y... 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 ¡Más! 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 ¡Una me queda, tío! ¡Una! Yo creo que esta ha aterrizado aquí. ¡Una me queda! ¡Más! 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 ¡Hoy alimentaremos al cuervo! ¡Suscríbete! 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 ¡Al infierno! ¡Joputa! ¡Suscríbete! ¡Qué buena persona eres! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Más problemas? ¡Ayúdame! ¡Ven! ¡Suscríbete! Voy a ver los tesoros que hay aquí Aquí hay uno Ahí he visto algo que saquearán Por ahí en lo alto No, se ve como una especie de... Ve, 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 ve Lo mismo es un de estos de la llama mal puesto ¡Se puede pensar que es un alivio! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! Hay una buena suerte ¡Que? ¡No, no, no, no! ¡Paparte! ¡Suscríbete! ¡No, no se reconoce! Uno, otro... ¡Dale fuerte ahí! Y encima llego yo y me lo cargo con el último golpe. ¿De quién coño es este, tío? Vaya mastodonte, tío. ¿Qué pasa aquí? Vaya mastodonte, tío. ¡Venga! ¡Venga! ¿Puedece bien? Sí, ¿no? ¡Toma ritmo! ¡Toma ritmo! ¡Toma ritmo! ¡Toma ritmo! ¡Toma ritmo! ¡No! ¡No vida! ¡Gracias! ¡Muévate tú! ¡Muévate tú! Bueno Voy a ver si se ha acabado todo Aquí hay algo Esto es bueno, tío Más cositas Aquí hay otra cosa Aquí hay mucho botín Pero necesito ayuda Que se han ido al barco Los putos, tío Vigilemos con él A ver si va hasta ahí arriba Tú sí que te portas bien conmigo Gracias Eh, ¿qué pasa aquí? No hay nada Aquí no hay nada No veo a nadie ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí arriba? No creo, ¿no? Por aquí no se puede Por aquí no se puede Por aquí tampoco se puede Pues aquí me marco un pequeño tesoro Pero nada Bueno, escúchame Que no me entretengo más Aquí Voy a beber agua Voy a beber agua Mientras Cuidado, ¿qué pasa aquí? Cuidado 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 Ok Cuidado 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 Vale Vale Uno más Y... ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Saqueo Voy a saquear Todo lo que pueda ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Mejor que me vayas Hijo de puta Este poder es... Poder sugerido Doscientos sesenta O sea que... Un mojón pa' mí Poder sugerido Veinte Vamos por ahí Vamos por ahí Seguro que lo maté yo Seguro que lo maté yo Mejor que lo maté yo Pues... Que me lo maté yo Seguro que lo maté yo Poder sugerido 90 Vale, venga Vamos a cazar a gente más, ¿no? Tengo que ir por ese Dice un noble de Lincolnshire Pertenece a la Orden de las Antiguas Vale, tengo que ir por Esther, Tajalí Que está en Leicester A ver, ¿dónde está el mapa? ¡Buf! Está lejos, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo ver tu mercancía? Creo que todavía no ha... ¿Te gusta esta preciosidad? Tengo... No tengo tres mierdades a ti todavía Para el nuevo aspecto Hacha danesa, hacha bárbara Si quieres puede ser para ti Probabilidad de crítico Capucho de Bersaker ¿Esto es lo que quieres? Impecable Superior Impecable ¡Qué bien trabajo por los dioses! Coño de tu prima Debo marcharme Hasta otra Lucha bien Eibor Taller de tatuaje No, no De hecho ya lo tengo, ¿no? ¡Ah, lo de los poetas! ¿Eso qué es? Estable para... Y para... Parajería Parajería Es que no me acuerdo de... Atributos Atributos Atrás Detalles Escapar Tutoriales Animus ¿Dónde coño está el caballo, tío? ¿Dónde coño está el caballo, tío? Yo me acuerdo que lo podías cambiar y... Movidas, pero... Ahora tenemos un establo extraordinario Impresión Me gustaría ver tus artículos Impropiedad Hay que parar este Ah, vale, vale, vale Disponible Este, este, este Vale Impropiedad Qué guapo es ese, ¿no? ¿Has terminado? ¿Practicamos un poco? Por supuesto Vale, dice Montura El entrenador de programa Montura de actitudes Mejora tu experiencia en montarla ¿Esto qué? Mejora la eficacia de la resistencia De todas las monturas Entrenar 200 Tengo 400 Esto es entrenamiento De nadar Vale Un momento de salud De todas tus monturas Perfecto, perfecto ¿Necesitas algo más? Nada más Venga Hasta luego Ya nos veremos Ahora tenemos Ahora tenemos un establo Extraordinario Impresionante Adiós, Eiborg Piazo de lobo Hostia, qué guapo Ah, 45 de esto Tengo 40 Vale Vale No puedo Vale Bueno, pues Como tengo que ir para acá Voy a hacer esto Esto Voy a hacer los cuatro Los cuatro mierdas de esto Hostia, tío Hostia, tío Me cago en todo Dios, lobo Tío Tío ¡Suscríbete! Torre de vigilancia del hijo de Ragnar. Torre de vigilancia del hijo de Ragnar. Los adoro por todo lo que dejan a su paso. Torre de vigilancia del hijo de Ragnar. Vale, vamos a la siguiente. Aquí. ¡Oti ya! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Los cuatro mierda esas y voy por el mongolo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mano! ¿Marco? ¡Gracias! 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 Bueno, eliminar todo... Para este, este, este y este, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver. Ya sé que dije que no lo iba a hacer, tío, pero... ¡Gracias! 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 Me rata en la pared, cojones Esto se lo tengo que tirar algo Mire Otra No voy a quedar aquí, espérate Ok No voy a quedar aquí, espérate ¡Qué agobio! Echo, activar huracán Vale Aquí Hay otro Me atacarán En cuanto me vean Vale, ahí hay algo No puedo entrar por ahí Vale No 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 Fanático identificado Este poder no mente Regualda, el padre de Regualda era enseñar a la asesina Y este lo viste de la padronza guerrera Elford Wine Forja su propia armadura, como aprendí de druida Que usa la desgracia de adversario mediante encanto y sortilegio Perfecto, bonito todo Marco Ah Pero ¿Habrá alguna forma desde atrás De darle a la puerta para abrirla? Que ya que aquí no se puede Ese tesoro, tío O desde una ventana lateral Algo tiene que haber No deberían verme en esta forma No deberías No deberías No puede dejar Hay competition Quie Imcare El ¡Suscríbete! 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 ¡Ahhh! ¡La flecha guiada, tal vez! ¡La flecha guiada, tal vez! Vale, 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 vale! ¡Flecha guiada! ¡Oh! ¡Párate, párate, párate! ¡Párate, párate! ¡Qué flecha guiada! ¡Qué niño muerto! ¡Párate, párate! Desde aquí tengo que ver a lo que le tengo que dar ¡Párate! 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 Lo amarillo, venga Creo que lo amarillo no era Me cago en la madre que parió el demonio, tío Esto fue un hazaqueo, eh Ah, no, que va por ahí Un no tan de poder ilimitado Venga, voy a dispararle a lo amarillo Que es lo que me señala, ¿no? Pues no, tío Dice, no te lo pienso repetir Cierra las puñeteras ventanas traseras Cualquiera de lo que hay dentro Aquí, bloquealo, hazlo ya Vale Vale Yo es que no veo bien La puta ventana, tío Pero tiene que ser eso Tiene que ser desde aquí, tío Voy a ver una cosa, venga Tengo que ir por el otro lado Abajo a la izquierda Un poco a la izquierda de eso, venga Abajo a la derecha ahora Abajo a la izquierda Sí, abajo a la izquierda Mira Ahora sí Ahora sí, me cago en la madre Que parió el demonio Ahora sí, ¿no? Un segundo Quieta Porra ahora Yo puta ¿Qué? A ver, el escudo muere 55 de tal 50 Es Anafar, el enlace que, y este que es la polla Cazador superior, berserker A ver, el escudo muere 55 de tal 50 A ver, el escudo muere 55 de tal 50 No hace apenas ruido Apenas hace 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 ruido Gracias. 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 Hijo de junta. Alguien que escribe su propio destino. Alégrate. Entrarás en el Valhalla con un poema en los labios. ¡Un momento! Vamos, eh. Entonces... ¡Pepi! Entonces, ¿qué? Nos vamos, ¿no? Un momento. Por aquí. Ni rabieros. ¡Nada! ¡Me las padas! ¡Por los flancos! ¡Debemos cubrirnos las estrucitas! Gracias. Gracias. ¡No puedes huir! ¡Me arrancaré las entrañas! ¡Te partiré esto! ¡No puedes huir! 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 ¡Guau! No puedes huir! ¡No puedes huir! Ya hay ahíدمが! ¡Ahíôle! ¡No puedes huir! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.